Con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de toda la población y en especial de los miembros de las comunidades indígenas derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se pospone el 49º concurso artístico de la raza purépecha a celebrarse en Sacán para el 2021, en cambio, se ofrecerá una programación especial a través de distintos canales. Esta decisión ha sido tomada de forma conjunta entre la Secretaría de Cultura del Estado y la comunidad de Sacán. Esto no impide celebraciones alternas de la riqueza cultural del pueblo purépecha, por lo que se hará un programa especial que se transmitirá en canales televisivos y redes sociales. La gran afluencia de público que anualmente asiste a este magno evento supera el millar de personas reunidas en un espacio cerrado. Esto impide la aplicación de protocolos y medidas sanitarias lo suficientemente efectivas como para evitar los posibles contagios entre asistentes. En seguimiento a ello, la Secretaría de Cultura de Michoacán implementará acciones de difusión cultural y apoyos a creadores que se darán a conocer oportunamente y que se adecuarán a las medidas establecidas por la nueva convivencia y de acuerdo con los protocolos que indique la autoridad sanitaria. Informo para Red 113, Javier Magaña.